¡Esquipa! ¡Wooow! ¡Ahhh! ¡Que volato, macho! ¡Wooow! ¡Y salió el Real Zaragoza! ¡Increícense! ¡Esa era el primero! ¡Mamir Manuel Várquez Postila! ¡Que chicharro de chilena! ¡Que volato ha metido! ¡A los 10 minutos del juego de la primera parte! ¡Sento desde la parte derecha! ¡El guarde! ¡Efran Juárez le pone un centro medido! ¡Salta! ¡Elder Postiga! ¡De espaldas al marco! ¡Con la chilena perfecta! ¡Nada puede hacer Claudio Bravo! ¡Marca Elder! ¡Marca Postiga! ¡Ahí lo tiene Juveno! ¡Ahí lo tiene Seguado! ¡Le pedíais gol! ¡Él lo tiene! ¡Golazo de Elder! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Zaragoza 1 Real Sociedad ¡Ninguno! ¡Golazo de Elder! ¡Ninguno! 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 Gracias por ver el video.